Qué lamentable, qué lamentable que, la verdad, sí compañero nos dio un nocao, porque hay que decirlo, te invitamos, sí, entrando el año aquí a Colectivo de Periodistas de KGM para que des tu versión, o antes de que también el año, compañero Manchito, ¿por qué? Tú levantaste la mano en un evento del cual yo estuve en la escuela de mis encinas, que vino el museo oficial de ustedes, de PT, Ramón Flores, donde levantaron, levantaste la mano como aspirante a candidato a presidente municipal. Con esto, estás, te estás ya escribiendo prácticamente tu carrera política en un nocao. No se vale por intereses de grupos políticos. No me explico por qué no anteponen el beneficio de KGM primero, independientemente de quién está depresiendo. Independientemente. Pero ahorita nos acaba de ver una muy buena noticia de diputado López Castello, que ya platicó con Julio Pablos, presidente de la Canacinta, y que debido a sus relaciones con empresarios nacionales y municipales, van a sacar adelante la carpeta que tanto ocupa el parque industrial. Y yo le digo aquí al diputado, aprovechando esta plataforma, ¿por qué también lo sigues platicando, diputado, con esos empresarios? Para que le indiquen a KGM recursos para que se pueda ver un recarpeteo general en toda la ciudad y que ellos sean los beneficiados con las obras que se van a hacer, pero que le inviertan, que ellos le pongan a la bola, como se dice en el argol de peybol. Pero yo les pido de antemano, compañeras y compañeros del colectivo, que debemos de alzar la voz, que debemos de ser congruentes con el pueblo que reclama esa ciudad destrozada que le heredaron a este presidente municipal. Y a ti si me salido, me decepcionaste completamente. No se vale lo que le hiciste a KGM. Con tu voto, hundiste a KGM. Lo dijo claro el diputado ya para terminar. A KGM le fue regular, pero le pudo haber ido muy bien. Y gracias a tu voto, al voto traicionero que hiciste, yo creo que para quedar bien con la gobernadora. No queda al siri y a KGM, entonces. No queda al siri y a KGM y se no queda ahí como político. Es todo, compañero. Muchas gracias al compañero Guillermo Líaz-Muría, nuestro presidente del colectivo de periodistas en KGM. Ya para despedirnos de nuestro invitado, el diputado Lucas de los Montaños, nada más pedirle su mensaje en estos momentos y una última consideración. Estamos a punto de terminar el año, estamos en el momento de los buenos deseos, sobre todo esperando que el próximo año el diputado nos vaya mejor y no les íbamos tanto a tocar. Muchas gracias. Yo les agradezco nuevamente la invitación que me hicieron y decirles que estoy a sus órdenes, después de ponernos de acuerdo y lo hacemos de una manera, pues cada vez que me inviten, de una manera usual, estarnos reuniendo.